Cerca de ti. Red de noticias, éxito. Hay más noticias en esta primera edición. Siete de la mañana con catorce minutos en todo el territorio nacional. La iglesia católica, mediante el alzobispo cruceña, en la homilía de domingo, señaló que la población boliviana sufre por una justicia que se encuentra parcializada. El señor, la primera lectura, te llamé en justicia para ser luz de las naciones. El alzobispo emérito Sergio Galverde afirmó ese domingo que la situación de la justicia debe ser un serio llamado de atención a la sociedad, porque la gran mayoría de la población se siente desamparada y sufre por una administración de la justicia parcializada y servil a los intereses de los poderes de turno. Este mandato del señor es un serio llamado de atención para nuestra sociedad, donde la gran mayoría de la población se siente desamparada y sufre por una administración de la justicia parcializada y servil a los intereses de los poderes de turno. Gualberti indicó que Dios quiere que todos tengamos una vida digna en este mundo y que gocemos de su paz por toda la eternidad, del respeto a la libertad y la conciencia y la conciencia de las personas. La práctica de la justicia exige que seamos libres del egoísmo y de la codicia, que nos relacionemos con los demás como verdaderos hermanos, no con espíritu de poder, que reconozcamos que en todo ser humano la igual dignidad de hijos de Dios es la que prima y que por tanto respetemos sus derechos y la sacralidad de la vida. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. El gobierno ha calificado de falsa la acusación de Camacho por endeudamiento externo del país. El primer elemento que hay que señalarle al señor Luis Fernando Camacho. Mostramos aquí los niveles de endeudamiento, la fuente es Bloomberg, Fondo Monetario Internacional también. De esa manera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó como falsa la afirmación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de que el país está en una crisis económica por el endeudamiento de más de 2 mil millones de bolivianos. Entonces, nosotros queremos considerar y establecer que son falsas las afirmaciones del señor Camacho, en primer lugar. Segundo, que lo que el presupuesto dice, si él ha leído bien o le han asesorado bien sus asambleístas de su tienda política, dice hasta 2 mil millones. No dice que los 2 mil millones, hasta 2 mil millones. El año pasado ha sido también hasta 2 mil millones. Sin embargo, el titular de esta cartera de Estado justificó que Bolivia está en el parámetro correspondiente de deuda externa, en un 45.7%, indicando que se está por debajo de la medida, a diferencia de otros, que superan el 80%. Y mostramos que para América Latina y el Caribe, Bolivia, tiene un nivel de endeudamiento del 45.7%, muy por debajo, no está ni en la media de nivel de endeudamiento de dos países, que ya supera o cercano al 60%. Brasil está aquí con un 88.2%. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. El gobierno ha cuantificado la pérdida de 3 millones de dólares en afectación a instituciones públicas de Santa Cruz, debido a las movilizaciones violentas tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho. El gobierno que vive en Santa Cruz, a él se le está afectando, no se está afectando al gobierno nacional. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dio a conocer el monto económico preliminar de la pérdida sobre la afectación a impuestos e instituciones públicas en Santa Cruz, tras el conflicto que atraviesa esa región, ante la aprehensión de Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño. Solamente en el tema de impuestos nacionales, en la infraestructura material, física y también de las instalaciones, hemos perdido más de 2 millones de dólares. En el Banco Unión, aproximadamente como unos 1 millón 200 mil dólares. Además, la autoridad recalcó que el atentado al Banco Unión no es unilateral al gobierno, sino también a la población cruceña, por lo cual indica que debe haber responsables de ello. ¿Y él perdió un atentado al Estado? No. A la persona que se va a sacar crédito allá, en esa plaza. ¿Acaso va un orureño, un pandillo, un tarijeño a sacar crédito? El gobierno boliviano que vive en Santa Cruz, a él se le está afectando. No se está afectando al gobierno nacional de manera unilateral. Se está afectando también a aquel que quiere hacer emprendimiento, a que quiere buscar una fuente de crédito, de inversión, de generar actividad económica. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Son las siete de la mañana con veintiún minutos. Red de Noticias Éxito. Luis Fernando Camacho, deje en manos desde su pueblo continuar o no como gobernador. Está pidiendo unidad a la oposición. A continuación, voy a leer una carta que mi padre me pido desde la casa. La primera guerra me corresponde a mí. Como preso político del movimiento socialista, debo asumir una lucha permanente contra la dictadura masiva, sin la ubicar en nada. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se dirigió este sábado a la militancia de la Alianza Creemos y a la población en general, a través de una carta que fue leída por uno de sus hijos. En el mensaje, enumeró algunas tareas que se debe asumir. Estoy consciente de que antes de mi libertad personal está la recuperación de la democracia y la libertad de todo nuestro pueblo. A nuestro senador, diputado, asambleísta, y alcaldes y concejales, y a todos los dirigentes de Creemos, les pido que en este periodo de emergencia hagan todos los esfuerzos para unificar sus posiciones y buscar fuertes con todos los sectores democráticos del país. A los trabajadores y funcionarios de la gobernación, les pido que se mantengan alegra. Mis encuentros también tienen como objetivo dañar la gestión. El fascismo está lanzando propuestas para consolidar el golpe de Estado que le dieron a nuestra gestión. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirma que Luis Fernando Camacho intentó burlarse y desafiar a la justicia de nuestro país. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que todos los que fueron llamados a declarar por el caso golpe de Estado se presentaron ante el Ministerio Público sin ningún tipo de inconvenientes como el señor Doria Medina y Carlos Mesa. Es de pleno conocimiento de todas y cada una de las partes. Por tanto, quienes fueron citados a declarar como el expresidente Carlos Mesa, como el expresidente Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, cuando se los citó a declarar no se hicieron la burla de la justicia. Acudieron a prestar su información conforme a la norma interna de nuestro país. El único que desafió a la justicia es el señor Luis Fernando Camacho y ahora básicamente es una persona privada de libertad. De acuerdo con la autoridad, el Ministerio Público tuvo que emitir la orden de aprehensión al momento en el que el gobernador cruceño intentó burlarse de la justicia al no presentarse a declarar cuando fue convocado. El único sujeto que se hizo la burla de la justicia boliviana que no acudió en el momento que se lo citó a declarar ni en el departamento de Santa Cruz ni en el departamento de La Paz, el Ministerio Público se tuvo visto en la obligación de emitir una orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal para que pueda contar su participación en los hechos suscitados en la gestión 2019 en nuestro país. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Por cohecho activo y seducción de tropas son los delitos por lo que el gobierno va a ampliar la denuncia y pide que también se amplíen las investigaciones contra el gobernador de Santa Cruz. Esta investigación tiene que concluir, esta investigación tiene que llegar al final porque el pueblo boliviano necesita y merece saber qué fue lo que realmente sucedió en nuestro país en la gestión 2019. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que esta cartera de Estado pidió la ampliación de las investigaciones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas. Como Ministerio de Gobierno ya hemos presentado los oficios, los memoriales correspondientes al Ministerio Público para que se pueda ampliar la investigación por nuevos delitos al señor Luis Fernando Camacho. Uno de ellos ya manifestaba precedentemente es cohecho activo y el segundo, seducción de tropas. Agregó que en el caso de Camacho existen al menos 33 indicios que se adecúan a distintos tipos penales. Además, consultados sobre si serán investigadas otras personas, dijo que ella se encuentra en un reserva para evitar que fuguen del país. Es un tema que hasta ahora no estamos manteniendo en reserva. No queremos que otras personas que están siendo investigadas por movimiento sospechoso durante el golpe de Estado que hubiesen financiado parte del golpe de Estado puedan escapar de nuestras fronteras. Queremos que estos sujetos de manera voluntaria se vayan presentando ante las instancias correspondientes, presten su declaración ante el Ministerio Público y esto nos va a ayudar a acelerar los tiempos para darle una verdad al pueblo boliviano. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusa de que el incendio de la Fiscalía fue para desaparecer casos de corrupción y narcotráfico en Santa Cruz. ¿Quiénes estarían interesados en que la Fiscalía sea atacada y alguna documentación clave sea incinerada? Precisamente, los involucrados en hechos de corrupción o en denuncias de narcotráfico. De esa manera, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el incendio de la Fiscalía en Santa Cruz fue utilizada como una estrategia para desaparecer casos fuertes de corrupción y narcotráfico. Además, aseveró que había muchos intereses que la documentación se queme, ya que se tenía a varios políticos metidos en estos hechos de corrupción. Que se están substanciando en el departamento de Santa Cruz y obviamente tenemos casos emblemáticos, casos paradigmáticos de corrupción como el de los ítems fantasmas. Porque si se hace una investigación seria, la investigación de los ítems fantasmas seguramente puede comprometer a varios políticos más allá de la gestión de la exalcaldesa Sosa exclusivamente, puede comprometer también de repente algunos mecanismos de lavado de dinero y puede comprometer inclusive algunos nexos políticos que hoy día parecen no existir. Hay casos igualmente emblemáticos de narcotráfico que se han venido denunciando y sustanciando en la jurisdicción de Santa Cruz en los últimos meses. La gente que se ha movilizado y ha incinerado la fiscalía de distrito es gente que lo ha hecho de manera estratégica. Es decir, no es que sea una molestación de protesta espontánea. Ante esta situación indicó que se debió emplear el plan Z para que la policía resguarde el lugar y no dejar que se queme en su totalidad. Pero tampoco se aplica un plan Z tampoco se encapsula la zona se bloquean las salidas los accesos no se hace una investigación pericial. Hasta ahora los bomberos no han ido a colectar elementos probatorios que demuestren pericialmente. Red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti Reuniendo Reducando Con la cascada Estoy reciclando Bolívia es nuestro hogar Grandes y chicos las tenemos que cuidar Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar Marca la línea o escríbenos al WhatsApp Con la cascada todos vamos a reciclar 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar con el WhatsApp 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar todos marcarlo Reciclemos Reciclemos con la cascada orgullosamente boliviana con la cascada con la cascada voy a reciclar Oficina Central Avenida Cívica Lado Surtidor Dragón de Oro Una cuadra antes de la avenida del policía Sucursal La Paz Plaza Villarroel Carril de Subida Zona de Miraflores Comunícate al 765-55-255 Lo vendo Te compra tu vehículo En Access extendemos la oferta Pagas te lo devolvemos Lo que pagas te lo devolvemos Aprovecha Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos y esos 65 bolivianos que pagaste te los devolvemos en tu segunda mensualidad Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas te lo devolvemos Access Conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Energym el gimnasio más amplio y equipado de La Paz Ahora también en el Mega Center de Irpavi Ambientes ventilados 72 equipos de musculación sala de aeróbicos para 30 personas spinning con bicicleta swing 18 trotadoras y elípticas sauna vapor con todos los protocolos de bioseguridad solo en Energym Mega Center Mejores equipos mejores resultados Energym el primero Llegaron 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 nuevos productos a la Razón Store Artículos para el hogar Juguetes para niños utensilios para la cocina y mucho más Llévate sartén Estramontina desde 52 Bolivianos Tappers 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 de distintos tamaños a tan solo 9 bolivianos y una gran variedad de juguetes para niños desde 51 bolivianos ingresa ya a nuestra página web larazónventas.com.bo y descubre las nuevas ofertas que te trae La Razón Store Toda la información que necesitas saber a un solo clic de tu móvil en todo momento Las Fuerzas Armadas tienen por misión Se acabó diálogo rompemos toda relación Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a las noticias con los hechos que marcan agenda en todo el mundo Descarga en tu celular Descarga en tu celular La aplicación Éxito Noticias Éxito Noticias Disponible en Play Store Radio Éxito Bolivia Al ritmo de las noticias Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti Son las 7 de la mañana con 33 minutos Continuamos El centro de medicina nuclear de la ciudad del Alto y Santa Cruz posibilitaron que más de 5.000 pacientes puedan superar el cáncer en nuestro país En funcionamiento dos centros de medicina nuclear y radioterapia estamos hablando del centro de medicina nuclear de terapia de El Alto en marzo y en septiembre el centro de medicina nuclear de Santa Cruz Los centros de medicina nuclear y radioterapia de El Alto y Santa Cruz posibilitaron que 5.000 pacientes superen la enfermedad de cáncer en la gestión dos mil veintidós así lo informó la directora general ejecutiva de la agencia boliviana de energía nuclear Hortensia Jiménez El 60% que es en el caso de El Alto han sido para radioterapia es decir estamos aproximadamente hablando de unos 5.000 pacientes que en este año se han atendido y han podido tener la oportunidad de curarse del cáncer no para para la diferente población y creo que estamos cumpliendo con nuestro país con darle la mejor tecnología De acuerdo con la funcionaria el 70% de los pacientes que acuden a los centros presentan cuadros avanzados de cáncer pero ello no impide que sean tratados e incluso recuperados Durante de esta gestión han podido ser tratados con radioterapia que nos implica que implica que han podido a través de esta tecnología poder ser tratado y poder eliminar el cáncer Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Revisemos otro tema también que pasa con el abastecimiento de carne Tras los hechos ocurridos en Santa Cruz el gobierno está garantizando el abastecimiento de carne y pollo para el interior del país El ministro de desarrollo productivo y economía plural Néstor Huanca informó que la empresa estatal Emapa en coordinación con frigoríficos y ganaderos garantizan el abastecimiento normal de la carne de pollo y res para el interior del país de que hemos escuchado también la preocupación en este caso ya específicos de los productores avicultores de Santa Cruz y algunos ganaderos también de Santa Cruz y específicamente del departamento de Beni quienes nos han manifestado de que no están de acuerdo con esa posición ellos van a seguir abasteciendo con este producto al mercado nacional de manera normal por eso es que también para cuidar y garantizar también este abastecimiento en este caso de la carne de pollo además la autoridad indicó que incluso habrá un remate para las exportaciones en la ciudad de La Paz nosotros hemos tomado también las acciones respectivas a través de Emapa los exportadores de carne de pollo en este caso nos tienen que demostrar cuánto han abastecido al mercado interno por eso no conviene en este momento paralizar el abastecimiento al mercado interno con este producto y por eso hemos escuchado de que van a continuar con la abastecimiento de este producto al mercado interno pero también de nuestros pequeños productores nuestros pequeños ganaderos medianos ganaderos tanto en Santa Cruz como en el Beni han manifestado de que van a abastecer con este producto de tal manera de no afectar ningún proceso de exportación Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Defensa del Consumidor va a aplicar procesos contra especuladores el precio de la carne de res Hay intermediarios internadores que se están aprovechando de las declaraciones de algunos empresarios políticos de Santa Cruz y están vendiendo el kilogancho en 25, 26, 27 bolivianos eso es agio El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor Jorge Silva afirmó que en coordinación con las instancias correspondientes procederán a realizar operativas de control ante denuncias sobre el incremento del precio en la carne de res en ese sentido aseguró que aplicarán los procesos contra los especuladores por el delito de agio Y vamos a iniciar los operativos con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen contra estas personas que están cometiendo este tipo de delitos y están atentando contra la economía de la población No se puede politizar la alimentación del pueblo No se puede cometer el delito de agio en el precio de estos productos que no tienen ningún justificativo razón para el incremento Por lo tanto lo que vamos a hacer en coordinación con las instancias correspondientes es simplemente aplicar la ley contra estas personas que se están aprovechando de esta situación política que está atravesando Santa Cruz La autoridad de esta carta del Estado explica sobre la sanción administrativa y el proceso penal que se aplicará en caso de identificar a los especuladores que era ante una infracción administrativa que debería procederse al si es de temporal o definitivo de los frigoríficos sino ya estamos frente a la condición de delitos como es el agio y el agio es un delito que está sancionado y que además está conexo con el delito de ganancias ilícitas cuya sanción máxima es de 10 años de prisión por lo tanto vamos a tener que activar estos mecanismos legales a fin de proteger los intereses que tienen los trabajadores en carne quienes sufren las consecuencias y también proteger la economía del pueblo boliviano Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Red de Noticias Éxito Radio Éxito Cada día Más cerca de ti Reuniendo Reducando Con la cascada Estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grande sin chicos la tenemos que cuidar Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar Marquen la línea o escríbenos al WhatsApp Con la cascada todos vamos a reciclar 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar con el WhatsApp 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar todos marcando Reciclemos con la cascada Orgullosamente Boliviana Con la cascada con la cascada voy a reciclar Reuniendo Reducando Con la cascada estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grandes sin chicos las tenemos que cuidar Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar Marquen la línea Marquen la línea o escríbenos al WhatsApp Con la cascada todos vamos a reciclar 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar con el WhatsApp 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar todos marcando Reciclemos con la cascada Orgullosamente Boliviana Con la cascada voy a reciclar Lo vendo te compra tu vehículo al mejor precio que los demás Comunícate al 765-55-255 Dinero fácil y seguro solo con Lo Vendo Te deseamos Feliz Navidad y un venturoso año dos mil veintitrés Oficina Central Avenida Cívica Lado Surtidor Dragón de Oro Una cuadra antes de la avenida del Policía Sucursal La Paz Plaza Villarroel Carril de Subida Zona de Miraflores Comunícate al 765-55-255 Lo Vendo Te compra tu vehículo En Access extendemos la oferta Pagas que lo devolvemos Lo que pagas te lo devolvemos Aprovecha Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos y esos 65 bolivianos que pagaste te los devolvemos en tu segunda mensualidad Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas te lo devolvemos Access Conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Energym el gimnasio más amplio y equipado de La Paz Ahora también en el Mega Center de Irpavi Ambientes ventilados 72 equipos de musculación Sala de aeróbicos para 30 personas Spinning con bicicletas Shwing 18 trotadoras y elípticas Sauna vapor con todos los protocolos de bioseguridad Solo en Energym Mega Center Mejores equipos mejores resultados Energym el primero Llegamos a la razón a la razón store Artículos para el hogar Juguetes para niños utensilios para la cocina y mucho más Llévate sartén Estramontina desde 52 bolivianos tuppers de distintos tamaños a tan solo nueve bolivianos y una gran variedad de juguetes para niños desde 51 bolivianos ingresa ya a nuestra página web larazónventas punto com punto bo y descubre las nuevas ofertas que te trae la razón store En un mundo en constante evolución la noticia se genera en cualquier momento en cualquier lugar Radio Éxito Bolivia te mantiene informado desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com punto bo www.exitonoticias.com punto bo Somos Radio Éxito Bolivia En una nueva era de comunicación Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti La red de noticias Éxito Siete con cuarenta y cuatro minutos el fin de semana el alcalde Iván Arias ha posicionado a la superalcalde de los nueve macros distritos el municipio de La Paz Señoras y señores subalcaldes municipales síbanse hacer la señal de su creencia curan por Dios la patria la constitución política del Estado y los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos del gobierno autónomo municipal de La Paz si así lo hicieron que Dios los ciudadanos y las ciudadanas de La Paz os premien sino que os lo demanden quedan ustedes posicionados como subalcaldes y alcaldesas municipales del gobierno autónomo municipal de La Paz así el alcalde de La Paz y Banarias tomó juramento de subalcaldes de los nueve macro distritos de la urbe paseña y les pidió a que continúen con el trabajo en los barrios encomendándoles que el objetivo de la labor que deben realizar es pensando en la gente sin importar el color político hemos querido tomar la decisión de posesionar a los subalcaldes para generar certeza para que el trabajo en los barrios no se detenga este es el año donde ya las obras a diferencia del año pasado que empezamos tarde por la aprobación del POA hoy las obras ya tienen que empezar a hacer las carpetas hay que empezar a hacer todo lo que supone la realización y ejecución vivimos trabajamos dormimos soñamos en la gente nuestro objetivo es la gente nuestro objetivo es el ciudadano no me importa el color político lo que me importa es que aquí todos los que viven en La Paz son paseños y vamos a atender a todos los paseños vamos a trabajar por todos los paseños a su turno Sergio Roca subalcalde del macro distrito San Antonio se pronunció a nombre de las otras autoridades quien aseguró de que continuarán con el trabajo en beneficio de la población paseña vamos a seguir trabajando en concuerdo de acuerdo a todo la forma más correcta que se va a dar con el plan que tiene su autoridad red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz pasamos a revisar también otro tema las inscripciones escolares se van a iniciar este próximo 16 de enero y se informa también a los padres de familia de que este año no habrá incremento en las pensiones escolares eso lo va a hacer en la primera semana del inicio de las actividades educativas el ministro de educación Edgar Parry reiteró que el 16 de enero iniciará las inscripciones escolares para esta gestión asimismo ratificó que el miércoles primero de febrero comenzarán las clases a nivel nacional el inicio de las inscripciones a partir del 16 de enero pero esta inscripción es únicamente para los primeros cursos del subsistema de educación inicial como también primaria y como también secundaria los otros cursos están automáticamente inscritos a no ser que haya algún cambio de un dato personal de la niña del niño o joven señorita estudiante que eso lo va a hacer en la primera semana del inicio de las actividades educativas en el área urbana como también en el área provincial por otra parte indicó que esta gestión no habrá incremento en las pensiones escolares y anunció sanciones a los colegios particulares que quieran imponer algún aumento nosotros descartamos ninguna ningún incremento para los establecimientos privados sabiendo que estamos viviendo una situación económica que estamos seguimos creciendo pero sin embargo necesitamos de que se recupere precisamente los padres y madres de familia y hay que pensar en todas y en todos y por eso no existe ningún se descarta el incremento de pensiones en los establecimientos privados red de noticias éxito lourdes quispe la paz gracias lourdes siete de la mañana con el cuarenta y ocho minutos volvemos a hablar sobre la situación de Luis Fernando Camacho y las repercusiones que ha generado desde el área política deputado reyes le pide al ministro del gobierno garantizar la libre transitabilidad de ambulancias y familias y mediaciones del penal del chonchocoro minorías radicalizadas solventadas y armadas por el movimiento al socialismo están a las afueras del penal de chonchocoro evitando la circulación libre y por supuesto hostigando al gobernador Luis Fernando Camacho esa fue la declaración que virtió al diputado de comunidad ciudadana Alejandro Reyes quien instó al ministro de gobierno garantizar el libre tránsito de ambulancias y familiares en el penal de máxima seguridad y además debe desbloquear esos espacios con el mismo ímpetu con el que manda la policía y con el que hace cumplir y restablecer el orden supuestamente en Santa Cruz es decir tiene que tener la misma capacidad de hacerle frente a los ponchos rojos que también supuestamente la tiene con el pueblo de Santa Cruz Reyes también manifestó que el exmandatario Evo Morales ha perdido toda credibilidad por la intromisión en el país del Perú Evo Morales ha perdido la credibilidad especialmente en su discurso de defensor de los desprotegidos y por supuesto protector de los pobres la realidad es que es un gran conspirador a nivel internacional Red de Noticias Éxito Eduardo Sandoval La Paz Desde el MAS piden que se haga justicia que todos los involucrados en el caso golpe de estado paguen su culpa y rindan cuentas ante la justicia de nuestro país Bueno sabemos que en el gobierno de facto se han cometido muchas irregularidades que han atentado al patrimonio de los bolivianos con nombramientos ilegales en el caso del proceso de Eva que a un principio la señora Añez se acogía de que no correspondía su enjuiciamiento dentro de un proceso ordinario sino que él requería que se accione En el gobierno de facto se cometieron muchas irregularidades fue lo que aseguró el diputado por el movimiento al socialismo Juanito Ongulo respecto a la acción que emitió la justicia de procedente el caso Eva contra Yanine Añez De acuerdo a los antecedentes y conforme al apego a la ley a la normativa y a la constitución se establece que se va a hacer la acción ellos mismos reconocen que efectivamente no han cumplido con el procedimiento administrativo con el procedimiento legal en el caso de las funciones que ha ocasionado perjuicio dentro de esta entidad lo que corresponde es que el señor Añez ya no se victimiza sino se someta a todos los procesos que están en curso en contra de la señora Añez Ongulo también manifestó que la exmandataria Añez ya no debería tener una defensa legal ya que no tienen los recursos necesarios para su defensa Es que ellos no tienen argumentos no pueden argumentar sustentar o asumir la defensa hay suficientes probatorios elementos de convicción que le atribuyen muchas responsabilidades a la señora Añez entonces lo único que queda es que ella no tenga abogado red de noticias éxito Eduardo Sandoval La Paz Más cerca de ti Reuniendo Reducando Con la cascada estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grandes y chicos las tenemos que cuidar Con la cascada vamos a juntar Las botellas para no contaminar Marca la línea o escríbenos al WhatsApp Con la cascada todos vamos a reciclar 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar con el WhatsApp 68003901 Hay que marcar con la cascada reciclar todos marcando Reciclemos con la cascada orgullosamente boliviana con la cascada voy a reciclar Lo vendo te compra tu vehículo al mejor precio que los demás Comunícate al 765 55 255 Dinero fácil y seguro solo con Lo Vendo Te deseamos Feliz Navidad y un venturoso año 2023 Oficina Central Avenida Cívica Lado Surtidor Dragón de Oro Una cuadra antes de la avenida del Policía Sucursal La Paz Plaza Villarroel Carril de Subida Zona de Miraflores Comunícate al 765 55 255 Lo Vendo Te compra tu vehículo Ener Gym El gimnasio más amplio y equipado de La Paz Ahora también en el Mega Center de Irpavi Ambientes ventilados 72 equipos de musculación Sala de aeróbicos para 30 personas Spinning con bicicletas Schwinn 18 trotadoras y elípticas Sauna Vapor con todos los protocolos de bioseguridad Solo en Ener Gym Mega Center Mejores equipos mejores resultados Ener Gym El primero En Actes extendemos la oferta Lo que fallas te lo devolvemos Aprovecha Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos Y esos 65 bolivianos que pagaste te los devolvemos en tu segunda mensualidad Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas te lo devolvemos Access Conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Llegaron nuevos productos a la Razón Store Artículos para el hogar Juguetes para niños Utensilios para la cocina y mucho más Llévate sartén Estramontina desde 52 bolivianos Tappers de distintos tamaños a tan solo 9 bolivianos y una gran variedad de juguetes para niños desde 51 bolivianos Ingresa ya a nuestra página web larazonventas.com.bo y descubre las nuevas ofertas que te trae La Razón Store Infórmate más Infórmate más de estas otras noticias que se generan en todo el mundo en cada instante Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti Informe Policial Red de Noticias Éxito Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos pasamos a contarle que un joven perdió la vida al caer de un quinto piso en un edificio en la ciudad de Santa Cruz La representante del Ministerio Público Francisca Rivero informa que Carlos había casado donde 21 años compartía bebidas alcohólicas en el quinto piso de un edificio en la calle Rafael Peña esquina Campero señaló que de acuerdo al informe preliminar se indica que perdió el equilibrio y cayó al vacío perdiendo la vida de manera instantánea El Ministerio Público con el equipo multidisciplinario se ha constituido desde el domicilio a realizar un levantamiento de un cadáver de una persona de sexo masculino de 21 años de edad lo cual aparentemente se había lanzado el cuarto piso estaban consumiendo bebidas alcohólicas entonces la causa de la muerte está por determinar Así que a raíz de este hecho dijo que ocho personas que compartían bebidas alcohólicas con la víctima fueron arrestadas con fines investigativos Tengo ocho personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas que vamos a trabajar con energía No, no, no estoy trabajando Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Un extranjero perdió la vida luego de intentar cruzar la frontera entre Bolivia y Perú Lamentablemente tienen que ser desafortunadas Es el caso de este fin de semana donde la FCC de Salguadero está procediendo a la constatación y verificación de un deceso El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz Juan José Donaire informó que un inmigrante de nacionalidad haitiana murió tras cruzar la frontera entre Bolivia y el país del Perú este fin de semana Luego de que un ciudadano de nacionalidad haitiana formaría parte de un conglomerado de personas que se trasladan y emigran de país en país y que en este caso desafortunadamente había sido abandonado por sus conglomerciales porque habitualmente ellos eran en esa cantidad y magnitud y que ante las circunstancias de afectación significativa de este ciudadano no habría podido en este caso incorporarse al país vecino de Perú por esta circunstancia ante la molestia significada ha sido trasladado a un centro médico de esa localidad donde en horas de la mañana prácticamente esa noticia de su muerte a partir de una del comitiz y que en todo caso se enteró son circunstancias muy desafortunadas para estas personas que están en circunstancias migratorias y ilegales se ha podido contestar de que había ingresado en su país probablemente por el lado del departamento de Santa Cruz red de noticias éxito lourdes quispe la paz gracias lourdes siete cincuenta y ocho en el cierre estamos en tareja mario fernández detalles sobre la sanción para boa por el extravío del gatito tito mario contigo adelante buen día gracias boa tendrá que pagar cincuenta mil bolivianos por el extravío del gatito tito el director ejecutivo de la autoridad de regularización y fiscalización de telecomunicación y transporte att néstor de ríos anunciado que se pagará cincuenta mil bolivianos de sanción por el extravío del gato tito la aerolínea que llevó a un acuerdo de conciliación con la dueña del gato de esa manera si era este caso nosotros hemos logrado establecer la situación que nada va a compensar la vida de una mascotita un miembro de la familia pero en la vía administrativa hemos logrado conciliar hemos logrado que las partes encuentren una solución entre partes y pueda este hecho concluir más allá de esto más allá de las gestiones del ATT para llegar a la conciliación entre partes nosotros hemos realizado un instructivo a todos los operadores a fin de se estaría resarciendo los daños para que no se vuelva a repetir con ninguna aerolínea asimismo informarles que nosotros lo habíamos advertido hemos iniciado un proceso sancionador a BOA hemos iniciado las investigaciones para establecer si es que en el transporte de esta mascota se ha discutido los procedimientos de los protocolos productivos nosotros hemos logrado establecer de que ha existido un cumplimiento el proceso de la universidad de Carita gracias a Mario ocho de la mañana en punto KBC junto a la radio enseguida éxito es por nos reencontramos con las noticias a mediodía que tengan una excelente jornada y por supuesto nos invitamos a seguir junto a Radio Éxito Bolivia la programación de las 24 horas permiso hasta más adelante estos fueron los servicios informativos de Éxito la red de noticias Éxito